Hola amigos y viajeros de Travelguías, hoy vamos a ver un pequeño tutorial de cómo utilizar nuestra página web, nuestro portal web, para que puedas conseguir tus tiquetes de viajes corporativos o tus viajes de placer de una forma muy económica. Nuestro sistema permite comparar entre muchísimas aerolíneas y muchísimas plataformas, logrando de esta forma siempre obtener la tarifa más económica. Estando en nuestro sitio web www.travelguías.com, vamos entonces a dirigirnos a la sección de reservas. La compra que vamos a hacer el día de hoy, en la tarde del día de hoy, es una compra real, para que puedas ver que la plataforma es completamente segura en la utilización de tus medios de pago. Vamos a comprar un tiquete ida y vuelta, con origen la ciudad de Cali. Destino a la ciudad de Bucaramanga. Vamos a ir a visitar la ciudad de los parques, es una ciudad hermosa, con mucho potencial de desarrollo, muchas cosas que conocer, tenemos ahí muy cerca el cañón de Chicamocha. Bueno, vamos a reservar la salida el 11 de julio y vamos a reservar regreso el 16 de julio una persona adulta. Si tenemos más adultos, pues podemos seleccionarlos aquí, hasta 8 personas adultas. Si tienen más de 8 personas, les recomiendo que se comuniquen con alguno de nuestros asesores en la línea 317-668-0099 y ellos con mucho gusto les ayudarán a reservar tarifa para grupos mayores de 8 personas, de una forma muchísimo más económica que a través de una plataforma automatizada. Igual, si tienen menores, pues la idea es que aquí registremos estos menores desde el momento de empezar a hacer la reserva. Ahora bien, no solamente tenemos la posibilidad de reservar vuelos, sino que también podemos reservar hoteles y paquetes, pero eso lo miraremos en otra oportunidad. Damos busca, buscar, y el sistema automáticamente, como vemos, empieza a hacer un comparativo en vuelos hacia el aeropuerto Palo Negro en Bucaramanga. Va a tomar un corto tiempo porque hace un comparativo entre todas las aerolíneas que están prestando este servicio o esta ruta. Y vemos como aquí entonces encontramos que tenemos dos posibilidades, una con LAN y la otra opción sería Avianca, LAN, ahora la TAM. Vamos a ver entonces qué nos dice que tenemos un vuelo con una escala desde 262 mil pesos o con Avianca en 274. Una recomendación, un tip que les doy, es que si ustedes viajan constantemente en alguna ruta, pues traten de hacerlo siempre con la misma aerolínea con el objetivo de que puedan conseguir la acumulación de millas y obviamente en algún momento poder tener un tiquete premio para redimir. Vemos entonces cómo tenemos las diferentes opciones. Voy a ir a Avianca. A mí me gusta la aerolínea Avianca porque pues tengo mis millas ahí, estoy acumulando mis millas ahí. Tengo una opción aquí en este momento que es un vuelo, obviamente la duración completa con el vuelo Cali-Bogotá-Bogotá-Cali. Hago la aclaración que hacia Bucaramanga no hay vuelo directo, siempre tenemos que hacer la escala en Bogotá. Entonces este vuelo me parece que va a servir para nuestro objetivo. Y al regreso podemos tomar este vuelo que estoy viendo acá, 7 y 41 con conexión a la 1 de la tarde. Y me sale en un precio de 274. Procedo a seleccionar y importantísimo en el momento en que esté cargando el formulario que hagamos la revisión del vuelo que hemos seleccionado. En este caso mi tarifa pues es una tarifa bastante atractiva, son 274.380 pesos. Ida y regreso. Vemos que el vuelo seleccionado fue para el 11 de julio del 2016 en el vuelo Avianca 9728 con una escala. La duración total incluyendo la escala de 4 horas 48 minutos. Vamos a salir de Cali a las 13.43, o sea la 1.43 y vamos a llegar a Bucaramanga a las 18.31. El regreso está programado el 16 de julio de 2016, vuelo Avianca 84.47 también con una escala. En este caso tenemos un vuelo más largo porque va a tener una espera más larga en Bogotá. Vamos a salir de Bucaramanga a las 7.41 y vamos a estar llegando a Cali a las 13.13. Ya aquí entonces empezamos a ver el formulario que debemos empezar a diligenciar, en donde debemos colocar el nombre del viajero. Que en este caso soy yo, voy a ir a esta espectacular ciudad de Bucaramanga con un motivo de trabajo puntualmente. Vamos a ir a hacer unas negociaciones con el Parque Nacional Chicamocha y con algunos hoteles en San Gil. No olviden que esta zona es espectacular, se la recomiendo bastante. Es un sitio en donde podemos encontrar actividades de deportes para todas las edades, aunque son famosos por los deportes extremos. Podemos hacer lo que se llama balsaje, canyoning, que es descenso a rappel sobre cascada. Podemos hacer espeleología, bueno, una serie de actividades muy interesantes. Pero también es un sitio históricamente muy atractivo. Tiene pueblos coloniales espectacularmente hermosos como Barichar. En este caso voy a seleccionar una forma de pago a una cuota. Me da las diferentes opciones. Si selecciono a más cuotas, pues tengo solamente la opción de Visa. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es empezar a registrar primero la tarjeta con la cual voy a pagar. Registro los números de la tarjeta. Automáticamente nos detectó la tarjeta. Debo colocar el banco emisor. La fecha del vencimiento que la encontramos en la carátula de la tarjeta. Y el código de seguridad que lo encontramos al reverso. Si quieren tener un ejemplo de cuál es el código de seguridad, aquí nos va a mostrar una imagen de dónde se encuentra este código de seguridad de la tarjeta. Debemos colocar el nombre como aparece en la tarjeta. Y la cédula del usuario de la tarjeta. Ingresamos un correo electrónico donde nos va a llegar el e-ticket. Y debemos colocar el código de área, que en este caso voy a dejar marcado un celular. Y debemos colocar el número del celular. Leí, leí, acepto las condiciones. Si quieren leerlas aquí, la pueden cliquear y automáticamente les mostrará las condiciones. En este caso no lo vamos a hacer. Empieza el proceso del pedido. Estamos procesando el pedido. Tomará entre 15 y 40 segundos aproximadamente en procesarse el pedido. Y aquí entonces vemos ya cómo nos llega la confirmación. Muchas gracias por solicitud de compra. Su número de solicitud de compra es el número tal. Nos informa que si hay algunas consultas, pues nos muestra el teléfono fijo de nuestras oficinas. Nos da una información, cambios y cancelaciones y otras solicitudes post-venta, ponerse en contacto con ese correo electrónico. Y ya aquí viene el detalle del vuelo. No sobra revisarlo nuevamente. Ustedes saben que estas tarifas económicas o promocionales, pues tienen muchas restricciones. Es muy complicado hacer cualquier cambio, cualquier modificación. Muchas veces sale hasta más barato comprar un tiquete completamente nuevo. Entonces, pues recomiendo mucho que lean todo bien cómo está el tiquete, que existe alguna posibilidad de hacer algún cambio. Entonces tenemos la ida. Como dijimos, 11 de julio, regreso el 16 por Avianca y los horarios que ya habíamos revisado. Y me da el final, el total del pago que se realizó con la tarjeta de crédito seleccionada. Amigos, esto es todo. Voy a ir a mi correo electrónico para mostrarles cómo llega el pedido. Aquí en este momento les va a llegar un correo que dice travelguías.com y les va a decir exactamente el cargo que se hizo. Y posteriormente, digamos, alrededor de unos dos a tres horas, les estará llegando la confirmación del e-ticket si hay algún problema en el proceso de verificación de la tarjeta. Muchas veces toma un poco más de tiempo. En este caso ya llegó el e-ticket. Entonces nos muestra el código de la reserva. Este ustedes lo pueden imprimir y llevar a la línea o con este código de reservas entrar a hacer el check-in. Ese es un video que lo tenemos también aquí en nuestro canal de YouTube que mostraremos cómo realizar el check-in para que ustedes puedan seleccionar su silla con suficiente tiempo y obviamente de esta forma poder llegar un poco más tranquilos al aeropuerto. Es sobre todo recomendadísimo para aquellas personas que viajan con maleta de mano y que, pues como es un viaje corto, a veces es más fácil llegar al aeropuerto sin tanta anticipación o sin tanta delación. Bueno amigos, eso es todo. Muchísimas gracias por vernos y esperamos que utilicen nuestro servicio. Recuerden que tenemos una plataforma que compara entre muchísimas aerolíneas. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página de Avianca o a la página de Copa, pues van a ver solamente esa aerolínea y les toca hacer esta comparación manual. Al igual que, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad a través de nuestra plataforma comparar a través, esto es una palabra técnica, a través de los diferentes GDS o Global Distribution System, que es a través, las plataformas a través de la cual se promocionan o las aerolíneas suben la información de los vuelos o los copos de los vuelos que tienen. Entonces, esta plataforma nuestra es de última tecnología, lo que les permite siempre garantizar que van a conseguir un tiquete a la mejor tarifa posible. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente y pues hasta la próxima ocasión.